No es un juego, no es una comedia Deja ya la vanidad Escúchame, te noto algo confundida Si no reaccionas el tiempo te cobrará No es un juego, no es una comedia Tu conducta no es normal Piensa mujer, conoces bien el problema Inmadurez es la causa de tu mal Crees que por ser joven y atractiva Hay que cumplir a cabalidad tus antojos Que equivocada estás Si te enamoras quizás Podrás romper a tu corazón de piedra Aprende a enamorarte Aprende a valorizarte No te entierres en el lodo El dinero no lo es todo Los caprichos son caprichos y nada más Permíteme enamorarte Te enseñaré a ilusionarte Solo tú tienes la salida El amor te da la bienvenida Atiende mi consejo que aprenderás A vivir mejor No es un juego, no es una comedia Tu conducta no es normal Tu conducta no es normal Piensa mujer, conoces bien el problema Inmadurez es la causa de tu mal Crees que por ser joven y atractiva Hay que cumplir a cabalidad tus antojos Que equivocada estás Si te enamoras quizás Podrás romper a tu corazón de piedra Manejas a los hombres como quieras Disfrutas ver como manda tu belleza Que equivocada estás Si te enamoras quizás Podrás romper a tu corazón de piedra Aprende a enamorarte Aprende a valorizarte No te entierres en el lodo El dinero no lo es todo Los caprichos son caprichos y nada más Permíteme enamorarte Te enseñaré a ilusionarte Solo tú tienes la salida El amor te da la bienvenida Atiende mi consejo que aprenderás A vivir mejor